Hola youtubers, os habla Metal Mr. Forever. En esta ocasión no estoy aquí con un tutorial propiamente dicho, sino que estoy haciendo este vídeo en agradecimiento a todos aquellos que os habéis suscrito a mi canal últimamente y en los que ya tengo desde hace tiempo. Y bueno, como agradecimiento he hecho un paquete en el que podéis encontrar unos cursores, unos wallpapers, unos orbes que los colgaré a través de Mediafire a disposición de todos vosotros. Y nada, ahora os haré a continuación un previo de lo que encontraréis dentro del paquete. Bueno, seguidme. Bueno, este pequeño vídeo será rápido y os voy a hacer un repaso de lo que podréis encontrar en ese paquete que podréis descargar a través de Mediafire. En el paquete encontraréis tres carpetas y un leme en el que os dirá de dónde están descargados todo lo que encontraréis dentro del paquete. Eso es lo primero. El primer apartado que encontraréis son cursores para el programa CursorFX. Como podréis ver, aquí no veis cómo son los cursores, pero os voy a enseñar unos cuantos de los que aparecen dentro. Uno de ellos es el que tengo puesto ahora mismo, que es el que se llama Handi. Luego podréis encontrar, empezaremos desde el principio, uno que se llama Amenra, que está muy interesante. Este que veis aquí, este es el de Amenra. Luego también podréis encontrar otro que se llama Diamond Red, que lo tenéis en dos colores, en black y en rojo. También el que os he dicho, Handi. Este, por ejemplo, también lo podréis encontrar dentro del paquete. Luego unos que son unas espadas láser, en diferentes colores, que se llama Light Saber. Vamos a verlos. Estos de aquí, estos que veis, en diferentes colores. También encontraréis otro que es muy interesante, es este llamado Marth, que me gusta bastante. Este también, Matches, también entra. MatchBlades, este también, por ejemplo. Luego otro que se llama Round, por ejemplo. Este también está dentro del paquete, Propulsion, Mesía. Round, este también. Después, y otro que también está muy chulo, que se llama TronFX. Es este de aquí, que veis. Vale, esto es lo que vais a encontrar en la carpeta con los cursores, que son todos estos que hay aquí. Hay 27. En la carpeta Paquete de Orbs, encontraréis otras carpetas. Os enseñaré alguno de los más interesantes que hay. Os daré, por ejemplo, este de varios, en el que podréis encontrar en esta sola carpeta 50. Vale, que podéis ver. Todos estos de aquí, que hay algunos de bastante interesantes, como el de Abast o el de PlayStation. Vale. Os enseñaré alguna otra que está muy interesante. Vamos a ver. Este de aquí, en gris, que pueden ser muy útiles también. Y, por ejemplo, estos que hay otras tres carpetas dentro, que son estos que veis aquí. Bueno, ya, si lo descargáis, podréis echarle un vistazo completo al paquete de Orbs. Y ahora, por último, os haré una preview de los wallpapers que encontraréis aquí dentro. Vamos a darle, que este es el tema que llevo ahora. Algunos de los wallpapers los habréis visto ya en mis anteriores tutoriales, algunos de ellos. Y luego he aprovechado y he descargado algunos nuevos. Este, por ejemplo, es uno de los nuevos. Este también. Este es chulísimo. Este es chulísimo también. Entretenido este, me gusta. Este de la serie Walking Dead. Este también es chulísimo. Este ya lo habréis visto. Y nada. Ha sido una pequeña selección. Y este tutorial que os he hecho es en agradecimiento a todos vosotros. Es que os habéis suscrito. Y nada. Que os sea más fácil poder tunear un poco vuestro escritorio. Pues nada, amigos. Me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.